En relación con los recientes comentarios vertidos en redes sociales sobre el supuesto cierre del Museo de Historia y Arte Contemporáneo, mejor conocido como Palacio de los Gursa, para ser convertido en oficinas, el Instituto de Cultura del Estado de Durango informó que el museo funciona normalmente y sigue con las actividades programadas. Respecto al uso de una sala del mismo para cuestiones administrativas, aseguran que solo fue provisional, derivado de la revisión de inventarios, obra y archivos por el proceso de entrega-recepción del museo. A siete meses de haber iniciado la actual administración, el Instituto continúa con la recuperación y mejoramiento de espacios culturales como Desde el 31 de marzo del presente se inauguró el nuevo Museo de las Culturas Populares en un espacio propio, ahorrando 25 mil pesos mensuales de renta. A la fecha este museo ha recibido más visitantes que en todo el año 2022. En el Museo Francisco Villa, el 90% de pantallas, iluminación y proyectos no funcionaban, por lo que hasta el momento se ha sustituido toda la iluminación de la primera planta, así como algunas pantallas y proyectores. Además, se contará con una nueva sala en la que artistas emergentes podrán exponer sus obras. En los Teatros Victoria, Ricardo Castro y El Calvario, en el secoarte y los museos se realiza un profundo trabajo de rehabilitación de áreas comunes, iluminación, drenajes y cisternas que se encontraban sin mantenimiento. Además, se han implementado actividades lúdicas y pedagógicas a través de talleres complementarios a la vocación cultural de los museos de arte moderno Guillermo Ceniceros, de historia y arte contemporáneo en el Museo Palacio de los Gursas, de arqueología de Durango, Ganot Petschart, Francisco Villa y de las culturas populares de Durango, las cuales son impartidas por artistas y especialistas. En el Centro Estatal del Conocimiento y las Artes, mejor conocido como SECOART, se creó una biblioteca especializada en las artes y se logró la colaboración del municipio de Durango para operarla. Se han aumentado las actividades de danza, teatro y artes gráficas y el tercer domingo de cada mes se realiza el tianguis de la música. Adicionalmente, el Instituto llega a municipios a través de la creación de espacios, la entrega de materiales, colecciones e instrumentos aunado al apoyo del desarrollo de grupos y manifestaciones artísticas de las regiones del Estado. Este comunicado fue firmado por Francisco Javier Pérez Mesa, director general del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Con imágenes de Joel Favela, reporto para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.